7 de marzo 2019 a 10 y 20 de la noche por la ida de los octavos de final de la Europa League. El equipo de mercado y Vanega igualó de local 2 a 2 con Slavia Praga. Por su parte, el submarino amarillo derrotó 3 a 1 al conjunto de Mamana, Barillos y Driuzzi, Sevilla, de España, que contó en su formación con Gabriel Mercado, convocado por el técnico Lionel Scaloni Al, seleccionado argentino, y Eber Vanega empató este jueves como local 2 a 2 ante Slavia Praga, de la República Checa, en el partido de ida por los octavos de final de la Europa League. Los goles los marcaron para el equipo albirrojo el delantero francés Wissam Bencheder y el atacante español. Munir el Hadadi, e igualaron para el visitante el eslovaco Miroslav Stok y el checo Alex Kral. También en esta jornada, Frankfurt, de Alemania, empató 0 a 0 ante Inter de Milan, que contó en su formación inicial con el exjugador de Racing Lautaro Martínez, también citado al seleccionado argentino. Rennes, de Francia, goleó 3 a 1 a Arsenal, de Inglaterra, y Dinamo Zagreb, de Serbia, le ganó 1 a 0 a Benfica de Portugal, donde ingresó a los 35 metros pt. El chelsea inglés, en el banco estuvieron Gonzalo Higuaín y Wilfredo Caballero, derrotó 3 a 0 a Dinamo Kiev, de Ucrania, en tanto. Nápoli venció 3 a 0 a Salzburgo, de Austria, y Valencia, de España, le ganó 2 a 1 a Krasnodar, de Rusia. Por último Villarreal, de España, contó en su formación con Ramiro Funes Mori, ex River Plate, e ingresó a los 27 minutos del segundo tiempo Santiago Cáceres, ex Vélez, y goleó 3 a 1 a Zenit, de San Petersburgo, Rusia, con Sebastián Rius y de titular y en el banco Matías Crabeviter y Emanuel Mamana, los 3 ex River Plate.